Mis maravillosos ángeles, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Virgos? Virgo, dejar sobre todo que los ángeles llenen vuestros corazones de mucha paz y amor y armonía, sobre todo. Y vamos a ver qué tienen que deciros en este momento. Los ángeles, Virgo, de todo se aprende en la vida. Tómalo como experiencias. Es imposible cambiar el pasado, siempre estará ahí, pero sí puedes sacar partido de él. Recuperar el ayer viéndolo de otra manera, preguntándote cómo te hizo más fuerte esa experiencia y qué lecciones has sacado. No, convéncete de una cosa. Lo peor de un error es repetirlo por segunda vez. Bueno, pues nos están diciendo, Virgo, que las experiencias no se pueden cambiar, sobre todo las del pasado. Eso siempre estará ahí, pero que le podéis sacar partido sobre todo a ese pasado, recuperando cuando vengan sobre todo esos recuerdos, viéndolos de otra manera y preguntándoos sobre todo que todo eso os hizo más fuerte. Esas experiencias os han hecho más fuerte también para seguir avanzando en la vida hacia adelante. Y preguntaros pues también qué lecciones habéis sacado. Y que os tenéis que convencer sobre todo de una cosa muy importante. Que lo peor de un error es no repetirlo por segunda vez. Porque a veces los errores, aunque no se quieran, pues parece como que te fueran siguiendo toda la vida. Y parece como que los vas repitiendo una y otra vez. Pero es porque digamos que algo no cuadra. Algo no cuadra en muchos acontecimientos de la vida. Y a la larga pues son cosas que tampoco te convencen mucho. Y bueno, pero bueno, siempre aportan experiencias también. Y es una manera también que ya se sabe, Virgo, que el pasado no lo podéis cambiar. Pero bueno, sí que podéis sacar partido de, sobre todo de esos recuerdos en alguna forma. El mensaje de vuestro ángel. Tu principal relación tiene que ver contigo mismo y con Dios. De ella provienen todas las demás. Para atraer, sanar o equilibrar una relación. Aceptan el amor y la protección de tu creador. Al sentirte seguro y profundamente amado, tus otras relaciones prosperarán y se embellecerán. Bueno, sobre todo aquí está hablando de relación. Tanto pues será como de relación sentimental, como relación en la familia. Y os está diciendo que estáis en un momento de atraer, sanar, equilibrar y aceptar sobre todo el amor y la protección del creador. Sobre todo pues para sentiros amados y amadas. Y esas relaciones pues prosperarán y será para mejor sobre todo. Sobre todo la relación con vosotros mismos también. A la vez que con los demás, claro. Porque aquí es relación pues, como bien dice, pues será con la familia, lo sentimental. Con las amistades que os rodean. Con todo en general. Pero sobre todo la principal relación tiene que ver con vosotros mismos y con Dios. Y de esa misma relación pues ya provienen todas las demás. Para atraer, sanar y equilibrar todo en vuestro entorno. A vuestro alrededor con ese amor y esa protección también. Gracias mis hermosos ángeles por este mensaje.